Buenas noches, ¿cómo están? El capítulo final de Shinheki no Kyojin ya está listo. Cabe señalar que en el manga publicarán su capítulo final el próximo 9 de abril en Japón. Y en el manga salió hasta el capítulo 138, me leí el manga, ¡está re bueno! ¿Sabe la guerra que se arma, loco? Ustedes no vieron nada, loco, comparado con lo que se va a venir en 2022. No vieron nada. La siguiente noticia es, Lear Lear tendrá adaptación al anime. La Sinoxies, una historia de academia por juegos mentales por comedia romántica que se desarrolla en la academia Islan, en donde los estudiantes luchan para determinar su puesto en la tabla de calificaciones. Hiroto tuvo la calificación más alta en el examen de ingreso en la escuela, el más difícil de todo el país. En su primer día de escuela derrota a la reina anterior, Sarasa, y se convierte en el estudiante que más rápido logra unirse a la élite de la escuela, conocido como las 7 estrellas. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo y decime si te estás leyendo el manga de Shinheki no Kyoshin. ¡Está re bueno, loco! ¡Lo recomiendo 100%!